¡Hola mi gente! ¡Bienvenidos a mi canal! Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Mi nombre es Mariana Aguilera, soy maquillista profesional en Hermosillo, Sonora y en este canal podrás encontrar reseñas, tutoriales, hauls y todo lo que tenga que ver con la belleza y el maquillaje que me encanta. Así que si eres tan adicto o adicta como yo, te invito a que te quedes, te suscribas y toques la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y normalmente no empiezo así, ahorita me veo un poco loca, pero tenemos un story time, así que los invito a que se queden. Y para los que ya son parte de mi gente, ya saben, los amo mi gente, gracias por estar en otro video. Oigan pues, me veo un poco loquilla porque les quería enseñar cómo va mi pielecita santa. He estado muy desconectada de YouTube, pero tuve unas reacciones alérgicas con la humedad, el calor, el cubrebocas, winchisquensports, aquí les voy a dejar una foto por aquí para que vean cómo andaba, entre que inflamada y la piel muy roja. Así que me dieron un tratamiento y no me podía maquillar por 7 días. Ok, o sea, yo sabía que... Pero bueno, lo logramos, ya está súper bien mi piel, la verdad, en comparación de cómo la traía. Ya pasaron los 7 días, ya nos vamos a maquillar. ¿Qué más les iba a platicar? Pues nada, este tutorial, reseña y swatches es de la nueva Natasha Dinona Retro Palette. Ya había grabado este video, pero no me quedó bien, entonces vamos a regrabarlo. Ya he usado la paleta, ya la usé con clientas. De hecho, les voy a poner una foto de una clienta que hicimos por aquí o por acá, ya saben que me confundo. Pero así es como se ve la paleta, ya la he usado, o sea, esto no es de primeras impresiones, va a ser un tutorial tal cual. Y darles mi reseña, si me gustó, no me gustó, los tonos, etc. Además, ¿qué les platico? Pues en estos 7 días ya he tenido mucho más trabajo como maquillista, entonces he andado en friega maquillando, lavando brochas. Y ahora sí que entre semana, fin de semana, ya empezaron los eventos. Así que también por eso he descuidado un poquito mi Instagram, pero no se me desesperen. No se olviden de seguirme, viene mucho contenido, ya me puedo maquillar, ya estaba desesperada. Pero estuve subiendo algunas de mis clientas para que vean mi trabajo en otras personas también. Ya saben que yo me adapto mucho a mis clientes, entonces si ven maquillajes muy naturales es porque si me lo pidieron. Entonces me piden maquillajes más cargados, pero siempre con mi sello. ¿Y saben cuál es mi sello? La piel. La piel me encanta. Entonces ya sabrán, cuando me dijeron que mi piel lisita no estaba bien y no me podía maquillar, yo estaba de que... Pero pues ya, ya volvimos. Y les quiero hacer un video totalmente con puros tips para que su piel se vea, pero miren, para de revista. Entonces, que tiembla la velinda. Oigan, bueno pues vamos a pasar directo al tutorial, mucho bla bla bla, y ahí les seguiré platicando en qué han dado en estos días, va. Si quieren saber todo sobre la Natasha Ginona Retro Palette, quédense en este video. Muy bien chicos, ya no parezco tan loca, ya me puse mi base, corrector, bronceador y un poco de rubor. Así que vamos a comenzar. Me puse ya el Color Base Primer de Beauty Creations en Ballerina Girl. Pero, todo lo demás que no mencioné, acuérdense que está en la descripción. Y si se me olvidó algo, ya saben que me pueden preguntar, pero haré todo lo posible porque no se olvide nada, ¿ok? Bueno, si de repente me pierdo, es porque sin querer agarré algo del mismo color que el fondo, pero pues... Es el color de moda, ¿verdad? Oigan, ¿qué hacemos? Ya he usado varios tonos. Se me hace que me quiero quedar con los guindas estos. Guinda, guinda, guinda. Y vamos a usar este o este, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por Rebellion, que es este que está aquí, que es de crema a polvo. Este es ese tipo de fórmula de Natasha Dinana que es muy padre, pero pues hay que saberla trabajar, ¿no? En teoría es muy sencillo, pero vamos a agarrar esta brocha de Colourpop, que es la E23, y la voy a saturar lo más que se pueda. Y voy a empezar a marcar la parte de afuera del ojo. Así. Ah, pues, ¿qué les cuento? Pues no sé si se acuerdan que me fui a Mérida, fui a una boda, y aparte maquillé para la boda, este, contratada, ¿no, chicos? Ya saben. Este, súper padre, me encantó Mérida. Lo único que no estaba aguantando mucho era la humedad, o sea, todavía estoy un poquito impactada. Así que salías de bañarte y ya estaba sudando de vuelta. Pero fuera de eso, todo bien, viendo la familia, todo bien suave. Oigan, pues hasta ahí va. No se asusten, ahorita estamos saturando el color, pero ahorita lo vamos a difuminar, ¿ok? Ahora voy a agarrar una brocha como esta, que es una Morphe M441, es de las básicas para mí. Y voy a agarrar el color Groove. ¿Quién más piensa en la canción? Na, 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 all night, all night. Oigan, después de este atacazo artístico, lo voy a pasar ligeramente por la orilla. Estoy haciendo movimientos circulares súper, este, livianitos. O sea, no estoy apretando la brocha. Todo despacito y con calma. ¡Venga! Voy a agarrar un poquito más. Pues les digo que ya se dejaron venir las fiestas. Entonces, pues ya ahora sí he tenido un chorro de trabajo. Y la verdad es que sí he terminado exhausta los fines de semana. Pero bueno, todo sea porque hay chamba, ¿sí o no, mi gente? Ahí va. Ahora voy a usar la E40, sin nada de producto. Y nada más la voy a usar para difuminar un poquito esto de acá. Porque se me está saliendo de control. Y va a parecer que traigo un moretza. Difuminar, difuminar. Cuéntenme. ¿Ya están conscientes de que octubre ya se fue? O sea, estamos a escasos pasos de Navidad. De empezar con Marea Carey una vez más. Luis Miguel. Villancicos. ¿Cómo se llama? Navidad con Luis Miguel. Algo así. No sé, pero me acuerdo que siempre la ponían en mi casa. A ver. Chequen el dato. ¿Ok? Este va a ser un look muy sencillo, mi gente. ¿Ok? No los quiero ilusionar. Pero se trata de que vean cómo se desempeña. Y ahorita les voy a empezar a platicar sobre la paleta. No he usado este que se llama Jute. Así que lo voy a usar porque me interesa. Chequen. Entonces voy platicando de la paleta y cómo se ha desempeñado hasta el momento. La verdad es que me ha gustado mucho. Es una historia de color muy peculiar, sin duda. ¿Qué bonito color? Son colores fríos completamente. Y este, ¿qué más? Y es una mezcla de tonos rosados, grisáceos. ¿Qué les puedo decir? ¿Es fácil de utilizar? No lo creo. En el sentido de que depende mucho qué tonos te gusten a ti y qué tipo de ropa uses. Te tienen que gustar mucho este tipo de grises, rosas viejos, rosa grisáceos. O sea, todo tira gris para acabar pronto. Si se fijan, esto que me estoy poniendo, supone que es entremorado y así, pero al final se ve más plateado que otra cosa. La fórmula es excelente. O sea, la fórmula sigue siendo consistente con la fórmula de Natasha Dinona. Voy a retocar otra vez con Rebellion. La fórmula no ha tenido ningún problema para difuminar. La pigmentación es excelente. Sin embargo, como les digo, es una historia de color diferente. No es la clásica neutral, pues. Entonces, te tiene que gustar este tipo de colores y, pues, puede ser un poquito, ¿cómo se dice? Como quizás que te asusten un poco que la abres y dices tú, ¿y qué fregados voy a hacer? Porque no está tan claro qué con qué o y este para dónde. Me explico. Sin embargo, todos los colores se pueden usar entre sí. Ya depende de tu gusto. Puedes hacer ahumados, puedes hacer algo súper natural. Puedes mantenerte en este lado de acá nada más. Y si vas a salir a agregarle estos colores que son más oscuros. No sé. Es una paleta diferente, diría yo. Oigan, ahora voy a agarrar Psychedelic, que es este que está aquí. Que está súper bonito. Esto, miren, uh, me lo voy a poner encima. Yeah. ¿Qué más les puedo decir? La verdad, si esta es una historia de color que te gusta, sí colecciona las paletas de Natasha y no te va a decepcionar para nada. Pero sí creo que no es tan básica como las otras. Como la Bronze Palette, que era todo bronce, todo cálido. La Glam Palette, todo igual. O sea, aquí es como que entre rosas, grises, no sé. O sea, ya depende de tu guardarropa, de si estos son tus tonos y así. Creo que eso es todo lo que les puedo decir. Como les digo, pigmentación, punch, todo excelente. Ha sido fácil de trabajar con mis clientas. Sobre todo lo he usado con clientas que van muy neutrales, como ando yo ahorita. Porque realmente le puedes poner cualquier color. Y más si les gusta algo tirando a rosita o así, está excelente. La verdad, sí le he usado un montón. Siento que está especial para otoño-invierno. Y para el resto del año, sí son tus tipos de colores. Ojo, si no te gustan los rosas, no te gustan los grises, ni la voltees a ver porque es lo único que hay. ¿Ok? ¿Qué más? Pues considerando que es de las... Voy a usar el color Apart, que es este que está aquí. Con esta brocha para delinear la parte de abajo. Considerando que es una de las paletas de Natasha y Nona, que es de las medianas. Que cuestan $65. La verdad es que está súper bien. Yo prefiero estas paletas que las grandotas, la verdad. Porque no está tan exagerado el precio. Y la verdad, de todos modos, no creo que nunca me las acabe. O sea, nunca en ninguna de mis paletas de Natasha y Nona. Ni en la Viva Palette, que es la que uso siempre. Con la mayoría de mis clientas que me piden ciertos tonos. Les he hecho hueco o heat tan, como dicen, ¿no? O sea, no. No creo que nunca me la acabe. Así que, en mi opinión, Natasha y Nona debería de hacer solo de este tipo de paletas. Nati Natasha. Oigan, a ver, déjenme buscar. Aquí está. Ignórenme. No, siempre no me ignoren. Ahí está. Voy a usar esta pequeñita, que es la Morphe M213. Y voy a agarrar otra vez Rebellion. Y la voy a usar para difuminar el color que puse, que es a Opart. ¿Opart? 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 ¿Qué más descuento? ¿Qué más tengo de... ¿Qué platicas? ¿Qué es? Pues estoy difuminando casi encima y un poquito más abajo. Vamos a ahumarlo un poquito más. Este look se me hace un look súper festivo. Y ya ven que se está usando mucho el rosa palo, rosa viejo. Vamos a ver este tipo de colores para los vestidos. Esto le va vestidos largos, vestidos midis. Se está usando mucho ese tono. Esta paleta le va bien padre. Puedes hacer un sinfín de looks. Eso es seguro. Pero, como les digo, está un poco limitado en cuanto a la tonalidad. O sea, hay puros colores fríos, básicamente. Y luego les doy una clase de colorimetría si quieren, pero ahorita no me voy a poder concentrar. Ahora voy a agarrar Roo, que es el otro que usamos. Y vamos a seguir difuminando hacia abajo. Saben que casi nunca lo hacemos aquí. Pero creo que vamos a usar Helio, que es este que está aquí, para delinear aquí abajo. Casi nunca delineo abajo con brillo. Porque no se me ocurre. Número uno. Y número dos. Porque, bueno, no es que no se me ocurra si lo pienso, pero a veces se puede hacer un desmadrito. O sea, no todas las sombras aguantan ese tipo de... Voy a... Voy a tener que agarrar este. Ay, perdón, eh. Más bien, tienes que mojar muy bien la brocha, porque si no, se me va a hacer un tiradero. Y vamos a ver si lo logramos, ¿ok? Voy a mojar esto. Pueden mojarla con agua, con setting spray, con lo que quieran. Pero tiene que estar bien, bien saturada. Para que no sea un desmadre, ¿ok? Voy a tomar Helio. ¿Se fijan? Ahí está. Ahora Pray for la Mari. Quitamos exceso. Pues sí, sí me está tirando, pero no tanto. O sea, nunca... La verdad, yo les recomendaría que no lo intenten en seco, porque... Les va a hacer un desmadre. Desmadre. Ah, está bonito. Me gusta. Y es que la verdad, sí se ve muy padre cuando ponemos brillo también abajo. Pero también no todos los ojos pueden ser candidatos. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Chicas. Bueno, ahora voy a tomar del otro lado este que se llama Glitz. Ay, perdón. Este que está aquí. Y lo voy a poner en el lagrimal. Un poquito más. Y listo. Perdón, es que me llegó un mensaje. A ver. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo ven ahí? A mí se me hace que es un look perfecto para una posadita, para ir a una boda, para Thanksgiving, para todos los eventos que vayan a tener en estas fiestas. Solamente voy a terminar el look. Ya saben, me voy a hacer otro ojo, delineador, pestaña y regreso para hacer los labios juntos, ¿ok? Pero hasta ahorita siento que se ve padre. Si quieren looks más complicados, me pueden decir. Yo por mantenerlo en basics, pero si quieren delineados diferentes, looks más editoriales, más cargados o aún más naturales, yo jalo mil al cliente lo que pida. Bueno, pues ahí vengo. Chicxers, pues ya volví. ¿Es la misma que estaba ahorita? No lo creo. Creo que ya me veo mucho mejor. Yeah, yeah. No, es que ya me voy a coger a ponerme a veces, perdónenme. Oigan, pues para los labios, usé este delineador en Lumière, que es de Colourpop, y el labial de A Moment de Artist Couture, que se ve así, pero ya mezclado con el otro queda un poquito más frío. Pero me encantó este color. Esta combinación de color. Esta combinación de labios, check. Oigan, bueno pues, vamos a hacer los swatches aquí juntos y les voy a decir todo sobre la paleta que viene en la página de Sephora. Y por último, las conclusiones finales. Oigan, díganme en los comentarios si les gusta que ya meta los swatches o si les gusta verlos en vivo, como ahorita. Díganme la neta. No me aguito, no pasa nada. Ya saben, el chiste es que disfrutemos juntos los videos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con la primera fila. Me voy a quitar el reloj. Porque si no se me va a hacer un desmadrito. Y vamos a empezar con Glitz. Luego Andy. Jade, Jude, perdón. Jade, Jude, 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 eh. Y, eh, Maud. Ok, entonces, esta es Glitz. Esta es Andy. Esta es Jude. Y Maud. Ahora vamos a pasar a Vivian. Este se ve así. Ay, casi me veo del mismo color. Este es Vivian. Eh, ahora vamos a hacer Groove. Opart. O, Opart. No sé cómo se dice, la verdad. Wow, está súper pigmentado ese. Psychedelic. Que es el que traemos en los ojos junto con otro. Go, go, go. Patty. Y ahora vamos a pasar a Swing. Oh, está súper bonito ese color. Ahora, Nude Maud. O Maudie, no sé cómo le dicen. Eh, Rebellion. Esta es la que les digo que es como crema polvo. Pero es la primera que nos pusimos. Si se fijan, aquí se ve de otro color. De acá ya se veía más fuerte. Es que depende también la brocha. Helio. Que es el que traemos primero. Y por último, Amara. Amara. Sí, me hace la tona. Amara, sí. Y listo. Aquí están todos los colores. Pues, esta Natasha Dinona Retro Palette es una de sus paletas medianas con 15 sombras, entre tonos, tintos, malva, rosas, vintage, café grisáceos, etcétera. Perfecto para crear looks románticos de inspiración retro. Eso es lo que dice, ¿no? Es libre de parabenos, libre de crueldad animal y con empaque reciclable. Lo puedes comprar en su página o en la página de Sephora y el costo es de $65, tal como les había comentado. Pues, muy bien, chicos. Hasta aquí mi reporte. La verdad es que a mí me encantó. A mí me encantan estos colores. A mí me encantan todos los colores. Se me hace que si, como siempre les digo, si esto era de color, yo te diría adelante. Si no, ni la voltees a ver. Rosas, grises y vinos. No hay más, ¿ok? La verdad es que es una paleta que vale la pena. Sin embargo, si te gustan más neutrales, yo te recomendaría más la Glam Palette o la Bronze Palette en caso de que sean fríos o cálidos. Les voy a dejar las fotos aquí. Les tengo que hacer un video de mi colección de Natasha de Inona para hacerles mis recomendaciones. Pero, en general, yo a esta paleta le doy 5 de 5. Sin duda, no tuve ningún problema para difuminar la pigmentación. Ahí está. Se me hacen súper bonitos los tonos. Diferentes. No es lo clásico. Está muy diferente la Love Palette. De hecho, lo vamos a hacer una comparación en ese video. Estos definitivamente son colores fríos y más rosas grises. Y la Love Palette es un poquito más morados, rosas, un poquito más cálida, neutral, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí mi reporte. Espero que les haya servido. Si me gustó, está súper fácil de utilizar. Vale la pena. Eso te lo dejo a tu estilo, a lo que a ti te gusta usar. Pero pigmentación garantizado. El empaque check. Ya saben, Natasha y Nona no se raja. Por eso es mi comadre, ¿ok? Bueno, pues si les gustó este video, por favor, denle like. No se olviden de suscribirse, tocar la campanita y dejarme un muy lindo comentario sobre esta paleta. ¿Qué piensan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les gustó este look? ¿Quieren ver más looks? Ustedes díganme, ¿ok? Por cierto, traigo unas pestañas súper naturales. Pero si traigo pestañas, ¿eh? Pero me gustó así más tranquilión. Pero ustedes díganme, ¿qué les gusta? Drama, relajado, varíele. A mí me gusta todo, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por estar en otro video. Hasta la próxima. Bye. Bye.